¿Cuál es el cosmético más rentable que te puedes comprar? Pues sin duda, el retinol más potente que encuentres. Y os lo voy a contar con el retinol más potente que tenemos en Dermaforium, el Radical Night Repair. Este retinol que es al 1%, aunque la forma que se libera es un poquito más potente, lo pautó normalmente e inicialmente una noche en semana. Y lo voy subiendo cada semana una noche más. Hay pieles sensibles como la mía que no suelo conseguir subirlo más de una noche en semana, porque aún así incluso con una noche en semana me pelo un poquito. Pero hay pieles resistentes que tranquilamente lo van a aguantar 3 veces en semana, 4 veces en semana, e incluso algunas pacientes mías con mucha constancia lo han llegado a utilizar todas las noches en semana. En cualquier caso, es un retinol que sale muy económico, porque la duración del envase es muy muy larga. Es muy habitual que os dure alrededor de un año. Por lo tanto, aunque sea uno de los retinoles de precio más elevado que tenemos en Dermaforium, al final sale muy económico. Y esto es porque es muy eficaz y porque hay que ir acostumbrando la piel poquito a poco, por lo tanto, se va utilizando muy poco con mucho resultado. Por eso, muchas veces, lo caro sale barato. Soy Carmen Galera, dermatóloga, y si quieres una piel sana y luminosa, no te pierdas mis publicaciones de lunes a jueves de 8 a 9 de la mañana. Gracias por ver el video.